Me siento en esta habitación contigo, teniendo tu respiración tan cerca Hace que se me vayan mis dudas sobre ti Me hace correctamente con mi mano, sabiendo cuál será la traje cual ya voy Sin saber lo que era de mí, prefiero callarme y confesar que me haces en ti Y he abierto mis ojos, caserando mis senos Y he sentido que te tengo un poco más Y ando he hecho y me puedo, enredándote en mi pelo Y insistiendo que me vuelvas a buscar Y he abierto mis ojos, cancelando mis senos Y he sentido que te tengo un poco más Y ando he hecho y me puedo, enredándote en mi pelo Y insistiendo que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puedes durar Y 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 Gracias por ver el video.